¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Hola! ¿Ya estás aburrido de bloques como cristales de colores? ¿O bloque de comandos? Pues el Instituto de Bloquística y Tecnología nos trae el nuevo bloque con el que pasarás los mejores momentos de tu vida. ¡La Super Esponja! No sirve para nada. Tenemos testimonios que nos dicen cómo les ha cambiado su vida después de adquirir este hermoso producto. Sí, yo antes era feo y gordo y lo sigo siendo, pero gracias a la Super Esponja puedo encontrar una gran pareja, ¿sí o no, mi amor? Claro que sí, mi amor. Gracias a la Super Esponja pudimos encontrar nuestro gran amor. Si todavía no estás convencido de este gran producto, tenemos una gran promoción. Llévate una esponja al precio de dos. Aparte, con costo adicional de solo 64 bloques de diamante, te podrás llevar una ramita seca. ¡Sí! Una ramita seca. Solo marca al número que está apareciendo en pantalla. 0400 no sirvo para nada y te podrás llevar estos grandes productos con el paquete que tú gustes. No se aceptan evoluciones, todo reclamo y problema. Comunicarse al 555-152-7309. Este comercial fue producto de Empresa Flonic. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? ¿Cómo se están dando cuenta? Pues estamos en un nuevo video y qué gusto volver a verlos. Y bueno, vamos a enseñarles a cómo realizar una puerta giratoria. Así, esta puerta giratoria que logran ver en lo que vienen siendo los hoteles. Y espero que les guste mucho. Antes que nada, déjenme decirles que este es uno de los pocos mecanismos o decoraciones que no resulta ser mío. Entonces, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el nombre de creador para que vayas los cheques y muchas gracias por dejarme utilizarlo. Más que nada, déjame agradecerle a lo que viene siendo David AMS por ayudarme en lo que viene siendo la decoración. También aquí abajo en la descripción te dejaré lo que viene siendo su canal. Bueno, pandilla, básicamente esto es toda la introducción, así que comencemos. Bueno, los materiales que necesitamos son los siguientes. Necesitamos 6 repetidores de resto. Alrededor o más o menos 15 bloques que van a conformar la estructura de nuestro mecanismo, sin contar los bloques con los que vayas a revisar tu suelo o vayas a decorar. Bueno, pandilla, lo primero que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a encontrar la zona a donde vamos a construir nuestras puertas o a donde vamos a colocar nuestras puertas. Una vez ubicada la zona, vamos a hacer un pequeño hoyo de 4x4, como están viendo en pantalla, muy sencillo. Y después de eso nos sumergiremos un poquito más y haremos 2 de profundidad. En total, nuestro cuadrado tendría profundidad de 3 bloques. Después de haber hecho eso, en la parte de atrás, dependiendo de donde estés mirando tu mecanismo, haremos otro agujero, en el cual haremos un hoyo de 4x3. Ahora un poco más compacto y un poquito más elevado, ya que este solo va a tener 2 de profundidad. Como están viendo en pantalla, es muy sencillo el realizar lo que vienen siendo estos huecos y aquí se va a concentrar todo nuestro mecanismo. Una vez construido lo que viene siendo nuestro agujero, nos vamos a meter al hoyo más profundo. Dentro del hoyo más profundo, nos vamos a pegar a la pared y vamos a empezar a construir una estructura en forma de L, como están viendo en pantalla, como que una L acostada. Y del otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y una vez ya terminadas las dos estructuras en forma de L, simplemente las vamos a conectar con un pequeño caminito de 2 bloques, como están viendo en pantalla. Ya una vez hecho eso, vamos a empezar a colocar lo que va a ser la redstone. Vamos a empezar con las antorchas de redstone. Vamos a colocar las antorchas de redstone en los bloques que sobresalen en la parte de la L, una mirando hacia la otra. Y detrás de esas dos antorchas, vamos a colocar otras dos antorchas en los bloques con las que conectamos las dos L. Después de eso y al lado de esas dos antorchas, colocaremos de repetidores sin ningún clic. Y también debajo de esas dos antorchas, mirando hacia enfrente hacia los bloques, colocaremos otros dos repetidores. Después de haber hecho esto y de colocar los cuatro repetidores en total, haremos un pequeño caminito de redstone que conecte a todos los repetidores como están viendo en pantalla. En total se utilizan alrededor de seis polvos de redstone. Como se dan cuenta, básicamente ya tenemos como que el corazón de nuestro mecanismo, digámosla así, y una vez hecho esto ya podremos colocar lo que va a ser nuestro suelo o la decoración que vayamos a poner arriba a donde van a encontrarse nuestras puertas. Y no va a haber ningún problema con que corten la redstone, ya que hicimos un orificio bastante profundo para que esto no suceda. Ahora vamos a ver cómo vamos a activar nuestro mecanismo. Hay muchos reloques en Minecraft, así que yo voy a hacer uno de los más sencillos y en el cual me gustó más utilizarlo. En este mecanismo tú puedes o modificar o lo que es el mecanismo o utilizar el mismo reloj que yo estoy utilizando. Entonces vamos a comenzar. Vamos a colocar un bloque en lo más centrado posible de lo que viene siendo el hoyo menos profundo. Y una vez hecho eso, en ese mismo bloque colocaremos una antorcha en frente de lo que es ese bloque. Después de eso, haremos un pequeño caminito hacia la izquierda de redstone y colocaremos dos repetidores en frente de ese caminito. Los repetidores deben de ir con todos los clics, todos los clics. Una vez hecho eso, ya simplemente haremos un caminito rodeando en forma de U hasta el bloque que en un inicio colocamos. Y como se dan cuenta, esto es un pequeño reloj. Si quieres hacer el reloj un poco más rápido y que las puertas vayan más rápido, simplemente debes de mover los tics de los repetidores. Y ahora lo único que debemos de hacer es conectar nuestro pequeño reloj con el mecanismo principal. Y como se dan cuenta, básicamente ya estaría terminado el mecanismo. Ahora, lo único que nos falta es colocar dos bloques arriba de lo que viene siendo la redstone y arriba de esos dos bloques, en cualquier posición de los dos, podríamos colocar lo que es una palanca. Esto te va a servir mucho, ya que si dejas el mecanismo todo el tiempo activo, te puede provocar un poco de lag. Y yo te recomiendo que coloques arriba de lo que son esos dos bloques una palanca por si acaso te llega a dar lag y puedes apagar nuestro mecanismo. Cuando se dan cuenta, ya quedó completamente camuflajeado lo que es el mecanismo, simplemente queda la palanca, pero te digo, la palanca es opcional y el reloj de la misma forma también es opcional. Eso es solo si tú quieres. Y ahora lo que vamos a hacer es apagar nuestro mecanismo para que no nos dé lag y vamos a irnos a la parte de enfrente, en el cual vamos a destruir los cuatro bloques a donde se van a encontrar nuestras cuatro puertas. Una vez hecho eso, yo solamente voy a sustituir lo que son esos cuatro bloques por bloques de arcilla, ¿por qué? Para que puedan distinguir los bloques y en donde estoy colocando cada una de las puertas. Como se dan cuenta también, debajo de los cuatro bloques es donde se encuentran las cuatro antorchas de resto. Y bueno, ya colocando los cuatro bloques, vamos a ir colocando en cada uno de los bloques una puerta. Tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras, puedes colocar una puerta de hierro, una puerta de madera. Esto es muy importante, no se pueden colocar cuatro de un mismo material, ya que el efecto visual no funciona y de hecho el Minecraft no te deja colocarlas de la misma posición que yo las estoy colocando. Como ya se están dando cuenta, la puerta tiene dos lados diferentes, uno a donde se encuentra la perilla y otro a donde se logran ver tres puntos. Los tres puntos deben de ir mirando al centro de donde va a estar nuestra puerta giratoria y todas las puertas las iremos colocando de la misma forma. Recuerden, yo coloco una puerta de madera, una puerta de hierro, una puerta de madera y una puerta de hierro simplemente dando la vuelta y con se dan cuenta no va a haber ningún problema con que las puertas se estén moviendo una vez a la hora de colocarlas. ¿Por qué? Porque cuando ya activemos nuestro mecanismo no va a pasar nada y el mecanismo va a empezar a dar el efecto de que las puertas están girando de una forma bastante, bastante padre. A mí me gustó muchísimo y yo creo que a ustedes también les va a gustar. Como les digo, ya puedo sustituir lo que son los bloques debajo de las puertas para que chequen que también se puede hacer con cualquier bloque. No hay ningún problema, simplemente lo hice para que no se confundan en qué bloque lo estoy colocando ya que se logra ver mucho mejor en lo que son los bloques de arcilla que en los bloques de ladrillo que es el bloque que estoy utilizando para la decoración. Como se dan cuenta, ahora coloque otra vez las puertas pero ahora de una forma diferente y ahora las puertas de hierro están como que pues en la parte central pero como se dan cuenta también, cuando está activo nuestro mecanismo no va a haber ningún problema con pasar a lo que es el otro lado de la habitación ya que cuando las puertas están activas nos da la posibilidad de traspasarlas sin ningún problema. Eso sí, es un poco más tardado que si estuviese normal pero no te va a pasar nada y no te va a afectar básicamente para nada. Ya puedes tú activar o desactivar tu mecanismo como tú quieras. Bueno pandille, vamos con una de las actividades que más les gusta a ustedes y que más me gusta a mí. Como ya saben, yo no sé decorar y ahora les traigo un mecanismo de decoración pero a este mecanismo obviamente se le pueden dar diferentes decoraciones como un marco, como un hotel o como tú quieras colocarlo. Vamos a hacer la siguiente actividad. Ustedes me van a mandar las imágenes ya de este mecanismo completamente decorado para que yo en el próximo video muestre lo que viene siendo su imagen como hoy voy a mostrar las imágenes del video anterior. Y no te olvides, aquí abajo en la descripción te dejo mi Facebook y coméntame lo que son las imágenes, no me las mandes por inbox o me las intentes mandar por cualquier otro mensaje. Es muy importante que me las comentes o que me etiquetes en lo que viene siendo la imagen. Bueno pandilla, pues básicamente hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video no te olvides de dar me gusta, suscribirte y hasta luego. Bye. Muchas gracias a las personitas que nos estuvieron mandando sus imágenes del mecanismo anterior y pues aquí van a estar apareciendo en pantalla las imágenes con su gamertag o el nombre que ellos decidieron utilizar. Gracias. Gracias.